Pero, por ejemplo, en estos momentos a mí me gustaría preguntarle, hay muchos estilos de karate, pero en este caso, ¿qué diferencia el Kyokushin de los otros estilos de karate? Vamos a remontarnos al inicio del Kyokushin. Nosotros pertenecemos a Kyokushin Kenbukai y ya vas a entender por qué esa denominación. Sin embargo, Kyokushin es un estilo formado por muchos otros estilos. El Sosai Masuyama, que es muy famoso, ¿verdad? Masutatsu Oyama, prácticamente difundió y creó este arte marcial que es practicado por millones de personas en el mundo. Él era octavo dan en Chotokan, era quinto dan en Judo, era creo que quinto dan también en Goyo Ryu. Tenía mucho bagaje en artes marciales y él se cuestionaba precisamente sobre crear un arte marcial más completo, porque a todas las artes marciales que él había practicado le encontró que tenía algunos problemas. Entonces quería hacer algo más integral. Por ejemplo, el Chotokan pensaba que era muy lineal y que le faltaban las cosas de las artes marciales japonesas como el Aikido y el Judo, sobre la teoría del punto y el círculo. Entonces hizo unos cambios y se basó más en la fortaleza, digamos, que tiene el Goyo Ryu, con las técnicas básicas del Chotokan, con derribos de Judo y se impresionó mucho por el boxeo tailandés y introdujo la Gedan Mabashigeri, o la batada del Gedan, que lo trajo del Mu Tai. Entonces, como puedes ver, son cinco o seis artes marciales, incluyendo el Tai Kiken, que es un arte marcial proveniente de China, que se instauró en Japón y le ayudó a Masoyama a liberar muchos de sus tiesuras, digo yo, como decía así, de sus problemas de movilidad, como el Tai Kiken también, y pues formó así el Kyokushin. Esto estamos hablando de mediados del siglo XX, cuando él toma esta decisión. Y una de esas decisiones que generó mucha controversia con otras artes marciales, especialmente con el Chotokan, fue que él pertenecía a una organización mundial de karate y a sus alumnos fueron expulsados de un campeonato mundial porque todos tuvieron exceso de contacto. Y él, obviamente, promovía el contacto. Entonces, él, muy enojado, dijo, me voy, me marcho, y formó la International Karate Organization. Y se hizo, como te digo, esta controversia porque él, en la conferencia de prensa, obviamente, como era muy admirado, la gente lo siguió, y él dijo, yo, yo vine a, yo creo, yo formo peleadores, yo, yo no, yo no formo bailarines. Entonces, la gente, yo, que se estaba refiriendo a la cata, pero fueron puras suposiciones. Incluso algunos de sus alumnos creyeron que se estaba refiriendo a eso porque, y, y, y entonces, mucho del Kyokushin en el mundo creció tan rápido, pero tan rápido, se expandió tan rápido que los senseis que fueron a, a otras regiones, Europa, Asia y América, no, no volvían mucho a entrenar con Masoyama. Entonces, cada uno fue, fue creando, de alguna manera, el, el estilo también. Entonces, es, es un estilo muy rico por eso, pero también se perdieron algunas cosas de, de, del, del origen de Masoyama. Entonces, nosotros, en Kyokushin Kenbukai, esa fue una de las, de los principios por los cuales se fundó, que es muy, muy joven, desde el 2017, es que existimos como organización en Japón, pero la, la, la premisa fue recuperar el budo dentro del Kyokushin y los orígenes.